Además, el diputado de Nuevas Ideas, Gerardo Aguilar, acusado de cohecho impropio y de reunirse presuntamente con Roy García para obtener beneficios a cambio de votos y dividir a la fracción, será defendido en la comisión de antejuicio por el abogado Adolfo Antonio Ramírez. El otro legislador, José García, no designó a su defensor y ante eso la comisión acordó que el pleno nombre a un diputado. Será el pleno el que decida quién defenderá al diputado Ilofio García Torres. Entonces, hemos también girado ya las instrucciones y la solicitud a la Junta Directiva para que en el mismo proceso, si alguien no decide participar de la defensa de este diputado, se solicite directamente a la Procuraduría General de la República, se le designe un abogado de oficio también, para que se pueda cumplir con el principio constitucional de la defensa que tiene el diputado. Después de nombrar a los defensores, la comisión escuchará a los alegatos de la Fiscalía General de la República y de abogados para determinar si hay pruebas suficientes para quitar el fuero constitucional a los diputados.